¿Qué pasa con el partido? Y me parece que esas son cosas que también hay que sancionarlas, pero volvemos a lo que dijo Cristian, nosotros tenemos que preocuparnos en mejorar nosotros, en trabajar día a día para llegar a lo que el profe quiere y no fijarnos en los árbitros. Sí, se cuida un poco, pero siempre tiene que haber esa picardía en el juego también, los árbitros tienen que entender eso, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos, como dije anteriormente, trabajar, preocuparnos de nosotros, que hay muchas cosas que corregir, y bueno, lo del tema de los árbitros, lo tendrán que corregir ellos. A Picolín no lo veo yo, estaba ahí, pero no veo el escubitajo, pero sí veo la pata de Maquil Arroyo porque estoy esperando el pase de él. Pero bueno, como te dije anteriormente, son sanciones que la ponen los árbitros, que la pone el juzgado de los árbitros, y bueno, creo que volvemos a lo que dije anteriormente, no tenemos que preocuparnos por lo que hacen los árbitros, no se tendrían que preocupar ellos. No, para mi gusto personal no se mide igual, pero bueno, no es preocupación mía eso. Estoy contento por haber convertido en dos ocasiones, en una sirvió para los tres puntos, y bueno, en el partido pasado contra Morelia no nos sirvió, así que hay que seguir trabajando para que el gol dé resultado. No, creo que Cepillo hizo dos goles en el primer partido, y tiene la misma cantidad de goles que hice yo. Es un gran jugador, está teniendo las posibilidades, pero le pasa lo que a mí me estuvo pasando en las primeras fechas, que la pelota no quiere entrar. Son rachas de los jugadores, no tengo ninguna duda que con la capacidad que tiene él, lo va a saber superar y ya va a empezar a entrar la pelota. Pero estamos tranquilos, no siento ninguna presión que caiga sobre mí de lo que decís, pero estoy confiado de que Oribe la va a empezar a meterme, porque es un gran jugador. Y con respecto a la otra pregunta, la verdad que se nos están yendo puntos importantes, pero la realidad es que van pocas fechas, tenemos que seguir trabajando y mejorando muchas cosas. Pero estamos por un camino a lo que el profe quiere. No, no se va a acabar nunca, como decíamos anteriormente. Eso lo lleva un jugador y la picardía no se tiene que perder en un jugador nunca, porque es también parte del fútbol. Ojalá que nunca se pierda, en mi opinión personal, ojalá que nunca pierda la picardía el jugador. Sí, son todas buenas pruebas, todos los partidos y todos los equipos creo que se han reforzado muy bien y creo que es una prueba importante. La verdad que ojalá que se pueda sacar los tres puntos. Vamos por buen camino, tenemos que seguir corrigiendo, trabajando cosas que por ahí le faltan al equipo. Pero vamos por un camino, estamos tranquilos porque estamos llegando a lo que el profe quiere. Vamos por un camino, vamos por un camino.